A pesar de las heridas, a pesar de las excepciones, yo te llamé, yo te llamé, a pesar del pasado, a pesar de la desilusión, yo te llamé, yo te llamé. Déjame usarte para sanar, déjame usarte para salvar, y mientras yo te abuso, me encargo de todo, que te hace llorar. Déjame usarte para sanar, déjame usarte para salvar, y mientras yo te abuso, me encargo de todo, que te hace llorar. A pesar de las heridas, a pesar de las excepciones, yo te llamé, yo te llamé. A pesar del pasado, a pesar de las excepciones, yo te llamé, yo te llamé. Déjame usarte para sanar, déjame usarte para salvar, y mientras yo te abuso, me encargo de todo, que te hace llorar. Déjame usarte para salvar, déjame usarte para salvar, y mientras yo te abuso, me encargo de todo, que te hace llorar. Yo no te vi, espíritu de temor, pero de coraje, a donde yo te envíe, tú irás, y donde yo te ponga, tú brillarás, y yo te exaltaré. Vete, 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 vete en paz, déjame usarte para sanar, déjame usarte para salvar, y mientras yo te abuso, me encargo de todo, que te hace llorar. Déjame usarte, déjame usarte, y mientras yo te abuso, me encargo de todo, que te hace llorar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video